El Distrito de Chorrillos ya tiene un taller autorizado Hilde Meista. El distribuidor automotriz incorporó a STA Dallas Autogas a su red de servicios luego de una exigente homologación de procesos y servicios. El nuevo taller autorizado Hilde Meista ya recibe a todas las marcas del grupo, entre las que está Hyundai, Hyundai Camiones, JMC, Gili, Bike y Mahindra. En la inauguración conversamos con José Carlos Torres, gerente de postventa de Hilde Meista, sobre la expansión de la red y sus beneficios. Para nosotros es importante y estratégico poder coberturar la zona sur de Lima, una zona que ha estado desatendida y que creo que es muy importante para el perfil de cliente que podamos nosotros hoy día encontrar una solución bastante acorde a la necesidad del cliente. Una solución que pueda ser bastante ágil, que pueda tener horarios flexibles de acuerdo a la necesidad del cliente, que pueda estar estratégicamente bien ubicada, especializada solo en el servicio de las marcas del grupo Hilde Meista como Hyundai, Gili, JMC, Bike, Mahindra. Y eso, estamos inaugurando hoy día un nuevo taller, un nuevo punto de atención que va a poder dar servicio a todos los clientes de esta zona. Definitivamente sí estamos en esa estrategia de poder coberturar las distintas plazas que hoy día no tenemos presencia, sobre todo con el servicio de postventa. Entendemos hoy día la necesidad de nuestros clientes que hoy día tienen una necesidad específica con sus concesionarios, pero también posterior a su periodo de garantía tienen ciertas demandas de servicios especializados que hoy día se atienden fuera de los concesionarios. Este tipo de talleres especializados en ese tipo de mercados hoy día van a sumar parte de la estrategia que hoy día tenemos que es retener a los clientes dentro de las marcas del portafolio. El taller STA Dallas Autogas está ubicado en la avenida Las Gaviotas, 124 Chorrillos, al costado de la municipalidad del distrito. Tiene más de 3.000 metros cuadrados con capacidad para atender hasta 40 servicios diarios, tanto preventivos como correctivos. Diego Romero, gerente general de Dallas Autogas, nos contó sobre los servicios que ofrecen, la historia de la empresa y la importancia de la sociedad con Hildemeister. Empezamos con la idea de brindar un servicio de planchado y pintura y poco a poco fuimos expandiéndonos a más servicios en el cual también se incluye los mantenimientos, mantenimientos preventivos para vehículos livianos, vehículos pesados y bueno, hoy ya sentimos que estamos preparados como para dar este paso y más que todo tener esta alianza con una gran marca como es Hyundai y las demás marcas que comercializa Hildemeister y bueno, estamos listos para brindar el mejor servicio. Esta asociación con Hildemeister es un paso agigantado para nosotros, creo que es un poco el premio por todo el esfuerzo que hemos venido haciendo y con el servicio que hemos estado brindando a todos nuestros clientes este año, así que marca un hito importante para nosotros tener esta nueva alianza con Hildemeister y estamos listos, nuestro personal está listo para poder atenderlos y brindarles la mejor experiencia en el servicio. STA Dallas Autogas tuvo que pasar por un riguroso proceso de homologación para convertirse en el aliado de Hildemeister. El principal objetivo es garantizar la calidad de los trabajos para los vehículos de todas sus marcas a la vez que pueden mantener precios competitivos de cara al cliente. Nosotros venimos con un proceso de búsqueda constante de nuevos puntos de atención a nivel nacional y en esa búsqueda hemos hecho una homologación, han pasado por un proceso de evaluación donde hemos revisado si es que cumplen con ciertos criterios de cada una de las marcas que representamos y después de esa evaluación salió que la evaluación una satisfactoria, pasamos por un proceso de preparación, les exigimos un cierto equipamiento y es ahí donde ellos ya se encontraran aptos para obviamente operar nuestro servicio de nuestras marcas. Primero que cuentan con todo el equipamiento especializado de las marcas, los equipos de diagnóstico que hoy día son muy importantes para las marcas que representamos y para todas las marcas en general son lo primero, o sea, desde contar con un escáner específico de la marca, una herramienta de diagnóstico electrónica específica de la marca que puede detectar las fallas y poder atacar específicamente una solución para ese carro es lo primero. Segundo ya las herramientas especiales, tercero los repuestos originales, aquí van a encontrar los repuestos originales con un precio bastante diferenciado y muy atractivo y cuarto que la gente que hoy ya está aquí trabajando en este concesionario ha pasado por un proceso de entrenamiento y forma parte de nuestra currícula de entrenamiento durante todo el año. Entonces, a diferencia de un multimarcas, van a ellos ser operadores con todos los estándares de las marcas que hoy día tenemos en el grupo. Si tienes cualquier vehículo de las marcas del grupo Gildemeister, incluyendo Hyundai Camiones, ya puedes llevarlo a su nuevo taller autorizado ubicado en Avenida Las Gaviotas, 124 Chorríos. STA Dallas Autogas está listo para atenderte con los mismos estándares del representante. Cuéntanos en los comentarios si vives por la zona y si te conviene tener un nuevo taller autorizado del grupo Gildemeister. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Gildemeister puedes seguir los enlaces de la derecha.